En Cuenca, las lluvias todavía son muy escasas para retirar la alarma de sequía hidrológica. Así lo explicó Rigoberto Guerrero, administrador del Departamento de Monitoreo e Investigación de Tapa. Seguimos dentro de un periodo de sequía. Si bien este periodo es un periodo de transición, es decir, empiezan a haber ciertas precipitaciones, no todos los días, también es probable que estas precipitaciones no llenen por completo los niveles de los ríos. Es lo que hemos visto ahora. Si bien las precipitaciones de la semana anterior nos permitieron estar sobre el metro cúbico por segundo en todos los ríos y pasar del nivel de estiaje a un caudal bajo, al momento, al no haber habido precipitaciones los tres últimos días, nuevamente en el caso del río Tomebamba, el caudal ha bajado a niveles de estiaje. Al momento es de 0.83 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, para este miércoles, jueves y viernes, hay una probabilidad más alta de precipitaciones. En este caso, entonces, nos queda estar a la expectativa y seguir monitoreando. De la parte de etapa, nosotros seguimos contando el número de días de sequía hidrológica, esto debido a que todavía no hemos cumplido con los 10 días continuos de precipitaciones. Llegamos a 7 días continuos con precipitaciones. Sin embargo, al tener ausencia de esas precipitaciones y nuevamente disminución de caudales, seguimos con el conteo y a día de hoy estamos con el día 75 de sequía hidrológica. Si bien esta es una época de transición en la cual esperamos llegar a un pico de días con lluvia, tomemos en cuenta que ya llegamos a la quincena de noviembre y se supone que noviembre es el mes más lluvioso. Entonces, es muy posible que no tengamos estos picos de lluvia esperados en noviembre y se junten temporadas secas. Tengamos una doble inmersión de temporadas secas y en este caso sí estaríamos hablando de que las condiciones que se van a presentar serían más extremas debido a que ya diciembre y enero, como mencionó, hay un veranillo en el cual no hay precipitaciones y ya vamos a estar hablando de más de 100 días de sequía hidrológica. Esto en este caso, claro, la ausencia de lluvias en la parte alta de la ciudad afecta sobremanera los embalses de sus reservas y de no haber lluvias continuas no podemos esperar que éstas se recuperen. Al momento, tomen en cuenta que hemos aguantado 75 días ya sin racionamientos. Esto primero debido a las acciones de protección que se hacen en las partes altas de las cuencas. Sin embargo, claro, todavía no sabemos cuál es el límite que tienen nuestras cuencas. Al momento estamos subsistiendo con caudales base que han quedado almacenados en el suelo y con lluvia que se puede quedar almacenada en el suelo de los últimos eventos que hubo. Sin embargo, de tener esta extensión del periodo de sequía y de la ausencia de lluvias hasta este veranillo de diciembre, entonces es muy probable que si tengamos que hacer ciertos racionamientos, se recomienda a la ciudadanía ser consciente con este consumo. Estamos hablando de que vivimos una etapa de sequía nunca antes vista en la cual la ciudadanía debe tomar conciencia de que si bien tenemos agua, tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Y si tenemos luz, de igual manera utilizarla de manera eficiente. No podemos darnos esta vez el lujo de utilizar sin mesura los servicios básicos, por eso el llamado a la ciudadanía a hacer un uso consciente no solo del agua, sino también de la energía de la terapia.